¿Qué es el Jorel? Son los huevones que estamos haciendo en Guaira y nunca están comiendo jorel un coño porque nos están agarrando un carajo. ¿Con qué vas a sacar el Jorel? ¿Qué es esto? Esto es un nylon o una cuchara. Ok. La pluma, pues tenemos dos carretes. Cuchara y pluma. ¿Y tú? Pluma y cuchara. Ok, muéstralo, muéstralo bien. Ajá, perfecto. Aquí tenemos al pana también. Son mis amigos locales que pescan por aquí, compartimos. Son mis hermanos, señores. No se deben engañar. Son mis hermanos. Son mis hermanos. Eso me encanta. Son mis hermanos. Son mis hermanos. Son mis hermanos Samori. Son mis hermanos. Son mis hermanos para aquí. ¡Vaya robalo! 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 ¡Gracias!